Algo puede ser diferente en la manera que comes tu almuerzo en la escuela este año. Algunas cosas han cambiado para mantener a todos seguros. Primero, todos tenemos que lavar o desinfectarnos las manos antes y después del almuerzo. Segundo, todos tenemos que usar el tapabocas cuando entramos o cuando salimos de la cafetería. Cuando entres a la cafetería, puedes pensar, ¿dónde me debo sentar? ¿Qué hago con mi máscara? Este año habrá puestos asignados para mantener la distancia física. Puedes poner tu máscara en tu muñeca, pero recuerde ponértelo en cualquier momento que te levantes de la mesa. Haciendo estos cambios, podemos asegurar que todos estamos seguros en el almuerzo. ¡Suscríbete al canal!